Fue capturado por la Policía Nacional, en absoluta coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, la DEA, alias Toño, Antonio Ballesteros, persona de confianza para el narcotráfico de Chiquito Malo, persona que delinque en la zona central del Urabá, sur de Córdoba, estribaciones del Nube Paramillo. Había sido capturado en el 2014 por varios delitos aquí en Colombia. Está siendo requerido por una Corte Federal del Estado de Texas, acusado de por lo menos del envío de 12 toneladas, de lo que tiene documentado la Policía Nacional, especializado en el narcotráfico, en la cadena de suministro de cocaína para las lanchas rápidas hacia Centroamérica. Las indagaciones en Colombia también permiten establecer muchas propiedades en el Urabá Antioqueño, entre hoteles, haciendas de lujo y otras.